Estamos de regreso en su programa médico de cabecera hablando acerca de los sangrados nasales o llamado epistaxis. Está con nosotros el otorrinolaringólogo Alejandro Pombonava. Entonces hace un momento antes de irnos a corte comercial nos comentabas en qué momento ya debe de acudir alguien al médico. No debe ser en cuanto está manchando un poquito de sangre o que no ha hecho ninguna maniobra. Ya que hizo la maniobra, como nos comentabas, de presionar en la zona adecuada por 10 minutos, si esto sigue sangrando, entonces ¿qué es lo que continúa? Ahí sí ya se recomienda acudir con un médico para revisar y bueno, pues lo más importante en este caso es controlar el sangrado. La forma de controlarlo es colocando un taponamiento en la nariz. Se pone un tapondeo, estoy hablando de cualquier médico, ¿no? Lo que se hace es que se coloca un taponamiento nasal para que haga mayor compresión y entonces deje de sangrar. ¿Cómo se coloca ese taponamiento? El taponamiento se coloca con un rinoscopio o unas pinzas y debe ser una gasa generalmente untada con vaselina. Realmente el taponamiento no es tan fácil ponerlo, así hay que tener algo de práctica, de conocimiento de la anatomía porque muchas veces se ponen taponamientos y bueno, van a consulta ya con un taponamiento, pero es una bolita de algodón que tienen aquí afuerita y pues eso realmente no sirve de nada, ¿no? El tapón tiene que ir hasta la parte de atrás de la nariz y hacerlo como en forma de serpentina que abarque toda la fosa nasal. ¿Eso es doloroso o se hace en procedimiento de consultorios? Se hace en consulta con anestesia local, pero sí, sí, es molesto. Molesto. La verdad es molesto, ya como especialista lo que hacemos es una cauterización de la nariz, vemos dónde está sangrando el vasito que está sangrando y se puede quemar con bipolar, con cautelio bipolar, se quema y se acaba el problema o se puede también quemar con nitrato de plata para que esa venita que está superficial se queme pues y ya deje de sangrar. Pero ahí sería bajo visión directa, o sea, cuando están viendo exactamente qué parte o qué vasito es el que está sangrando. Eso, para eso hay que tener un poco ya más de experiencia para poder ver en dónde, porque muchas veces el paciente, digamos, es que estuve sangrando hoy toda la mañana y cuando van al consultorio ya no están sangrando nada, pero a la hora que lo revisa uno se ve la arteria, digamos que se ve salida de la mucosa, se ve como un abultamiento. En ese momento uno la toca y empieza a sangrar y ya sabemos que en ese punto, pues ahí hay que cauterizar. Hay, bueno, hay de sangrados a sangrados, este tratamiento pues es para la gran mayoría de los sangrados, es sencillo, rápido, se controla inmediatamente. Ya cuando son sangrados posteriores, el tratamiento, ahí lo que se hace de primera intención es colocar un taponamiento posterior, eso se puede hacer igual con gasa o con una sonda Foley, con un balón de aire o agua para que comprima la parte de atrás de la nariz. ¿Y ese cómo se coloca? Ese se coloca igual a través de la nariz, se mete por la nariz, se infla y se jala para que haga presión en la parte de atrás. Otra cosa que también se hace, que ya se hace más, que ya realmente el tapón posterior solo en casos muy, pues que no está muy claro, a veces el sangrado no se encuentra porque a veces eso pasa también, a veces es difícil encontrarlo y se opta por poner un tapón anterior y posterior y esperar a que se sangrar, pero también lo que se hace es una ligadura o cauterización endoscópica de la arteria esfenopalatina, entonces eso sí ya es un procedimiento quirúrgico, pero la ventaja de eso es que el paciente ya no necesita el tapón posterior. ¿Y en qué casos estaría indicado? Pues en cualquier sangrado posterior que el paciente tenga los medios para que se pueda hacer este procedimiento, o sea los recursos pues, porque pues sí es un poco, es más caro que poner un taponamiento, aquí es una cirugía en la que se busca el tronco de la arteria y ya una vez encontrado el tronco de la arteria se clipa o se cauteriza. ¿Se abre por algún lado o también entran a través de la nariz? Es una cirugía endoscópica con una cámara, se identifica el sitio de sangrado, se quema y se deja ahí una gasita, una pequeña ojelfuam o surgicela ahí comprimiendo para que ya se acabe el sangrado y la ventaja es que el paciente sale del quirófano ya sin tapón, al menos sin tapón posterior, que la verdad es muy incómodo. ¿Y el taponamiento cuánto tiempo se deja? Lo ideal es dejarlo cinco días, se puede dejar de dos a tres días, pero lo ideal así los cánones son de cinco días. ¿Y una vez que se retira ya no debería de reaparecer ese sangrado? ¿O se da el caso que al quitarlo otra vez? Sí hay casos, la verdad esos sangrados a veces no tienen palabra porque son difíciles, a veces uno cree que ya está todo coagulado. Digo, estoy hablando de casos muy aislados, ¿no? La gran mayoría de los casos es fácil controlarlos, pero hay casos en los que sí, a veces no se identificó bien el sitio de sangrado, pero no porque uno no pueda, sino porque a veces no se ve o ya muchas veces ya son pacientes que ya fueron manipulados, ya se les puso un tapón y eso y ya prácticamente sangran de todos lados. Ya la mucosa nasal está lastimada, inflamada. ¿Qué hacer con aquellos pacientes que reciben un golpe en la nariz? Por ejemplo, balonazos, a veces peleas callejeras que incluso pueden recibir un puñetazo en la nariz, accidentes automovilísticos. ¿El hecho de presentar un sangrado lo convierte en una urgencia? Pues sí, si es una urgencia, si es algo que necesita atención médica. O sea, generalmente los traumatismos así de balonazo, como me dices, pues son sangrados que se van a autolimitar. Pero ya accidentes de alta velocidad de antiimpacto, pues sí se pueden romper arterias ya más importantes, ¿no? Inclusive las arterias hermoidales, que esas a veces hay que, se pueden encauterizar o quemar a través de la nariz o en su defecto a través, hacer una pequeña incisión por aquí, a través de, pegado al ojo digamos, y ahí se quema la arteria, que ya me ha tocado hacer un par de veces. Este, generalmente ya es por golpes, fracturas severas, ¿no? No un golpecito así de... ¿Alguna recomendación que nos puedas dar para aquellos en casa? Me preguntaba el público sobre sangrados en la noche, los niños que después de haber jugado todo el día en el sol, en la noche tienen epistaxis. Igual hacer compresión. Lo primero es hacer la compresión y la lubricación nasal. ¿Cómo debe lubricarse la nariz? Lubricarse la nariz con vaselina. Con vaselina, compren su bote de vaseline, se agarra una plastita y se mete de un lado y se mete del otro. ¿Pueden hacerlo antes de dormir? Sí, lo pueden hacer. Si tiene, digamos que ha sangrado en dos veces así, algo leve, con eso, con la lubricación nasal, las arteritas que están ahí superficiales se mantienen hidratadas y ya no se rompen tan fácilmente y entonces ya no hay sangrado. Muchas veces tengo pacientes que van a consulta, niños sobre todo, en las que la cauterización en el consultorio pues no es tan fácil porque el niño no se deja. Si cuesta trabajo a veces revisarlo, imagínate ahí que se esté quieto para que se le pueda estar quemando la arterita. Entonces, lo que se revisa bien pues de que no tenga ningún otro problema mayor y si se ve que es sangrado anterior por resequedad, se les manda su lubricante nasal y es muy raro que regrese un paciente porque no se ha mejorado. Nada más con ese lubricante, con la lubricación nasal se recompone la mucosa nasal y listo. Y recomendaciones para los golpes en la nariz, creo que eso es algo que preocupa mucho a los papás en casa, que de repente su hijo se pegó en la nariz y empieza a sangrar y lo primero es salir corriendo al servicio de urgencias. En algunas ocasiones sí pueden tener alguna deformidad en la nariz, pero ¿qué hacer realmente en casa? En casa, pues si está sangrando, lo mismo, hacer la compresión. La compresión, sin importar si tiene alguna deformidad en la nariz. No, nada más hacer compresión porque la compresión es aquí en el cartílago, o sea, ahí, aunque se hayan roto la nariz no va a pasar nada. ¿Y que tenga la nariz con alguna deformidad obliga a que vayan en el momento a urgencias? Sí, si necesita una, este, es que hay dos cosas y, bueno, aquí estaríamos hablando de fracturas nasales, ¿no? Si un paciente tiene una fractura nasal y tiene la capacidad de ir inmediatamente con un otorrino, pues está muy bien porque en ese momento todavía no se ha inflamado tanto, podemos ver si hay alguna deformidad de huesos y pues bueno, ya se hace el procedimiento. Ok, pues ya se nos está acabando el tiempo de programa, ¿nos puedes dejar tus datos de contacto para que la gente te pueda localizar? Sí, es en la calle Las Rosas, número 804, Colonia Reforma, en la clínica Doctor Espongo y el teléfono es el 51 435 26 para las citas. Ok, pues un gusto como siempre tenerte aquí en el estudio, ya eres nuestro otorrino de cabecera para todas las dudas que van saliendo generalmente, que nos dejan a través de redes sociales o mensajes de texto, pues para eso lo invitamos para que en casita sepan qué hacer. Recuerden que este programa no está dedicado para dar una consulta o para retrasar un diagnóstico de que en vez de que vayan al médico, se automediquen, sino es para que ustedes detecten factores de riesgo, cuándo saber si realmente está en peligro su vida y cuándo acudir de forma inmediata al médico o tal vez, como comenta el doctor Alejandro, esperar, controlar el sangrado y si esto no funciona o se vuelve repetitivo, entonces ya recibir la consulta de un médico especialista. Ha sido todo por hoy, muchas gracias por acompañarnos, nos vemos mañana en la repetición a la misma hora en el mismo canal. Hasta luego, que tengan un excelente mañana. ¡Suscríbete al canal!